¡Ahora estoy! ¡Es! 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 ¡Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres! ¡Y yo en mis hermanos! ¡Es! ¡Es! ¡Y ahora resulta! ¡Y ahora resulta! ¡Que fue el que soy el que soy! ¡Ahora estoy! ¡Es! ¡Y lo mejor de tu vida! ¡Lo mejor de tu vida! ¡Que te escapa de ella!